Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Picotando con la San Juana. Hoy, después de muchos días que me habéis pedido, por favor, Mercé, habla de alimentación deportiva específica para los momentos de entreno. Pues hoy os voy a preparar un isotónico casero, completo, bueno y barato. Antes de entrar en la propia elaboración de la receta, lo que quiero explicaros es la importancia que tiene la hidratación cuando nosotros practicamos deporte. Cuando practicamos deporte, lo que ocurre es que vamos perdiendo carbohidratos, vamos perdiendo azúcares, vamos perdiendo también electrolitos, vamos perdiendo minerales. Los minerales, las sales minerales se llaman electrolitos y los hidratos de carbono son la energía. ¿Qué ocurre cuando nosotros perdemos energía? Pues baja nuestro glucógeno en sangre y eso es lo que a veces nos provoca una fatiga, nos puede provocar incluso desmayos o lipotimias. Por eso es muy importante ir reponiendo toda esa energía que vamos perdiendo. Cuando hablamos de electrolitos, sales minerales, es muy importante también reponerlas. Las sales minerales, los electrolitos, son lo que nos provocan o lo que nos ayudan a la conexión entre los músculos y el sistema nervioso. De alguna manera, si nos faltan esas sales, no va a haber esa conexión y nuestro cuerpo, nuestro metabolismo no va a funcionar como debe funcionar. Por ello, os he querido explicar de una manera muy simple lo importante que es la hidratación. Pero cuando hablamos de hidratación pensamos, con agua voy a tener suficiente y no es así, con agua no tenemos suficiente. Es más, si nosotros durante la práctica deportiva lo que estamos es perdiendo sales, perdiendo glucosa, perdiendo toda esta energía, cuando nosotros bebemos agua, si no llevan nada más que agua, lo que hacemos incluso es las sales que nos quedan, diluirlas todavía más. Por tanto, cuando nuestro ejercicio es corto en el tiempo, no hay ningún problema en que bebamos solamente agua. Cuando el ejercicio ya es de más tiempo, dura más en el tiempo, pero dura más, es decir, de más de una hora, tenemos que tener muy en cuenta que siempre deberíamos llevar con nosotros un buen isotónico y también tendríamos que ir comiendo, lo que serían las barritas energéticas o los geles que todos conocemos y que están comercializados por múltiples marcas. Hoy hablaremos del isotónico, pero en próximos vídeos hablaremos también de los geles y hablaremos también de las barritas. Todos sabéis que vais al supermercado, compráis un isotónico, que hay muchísimas marcas, no quiero mencionar ninguna, pero muchas veces no nos fijamos en los componentes. Realmente un isotónico tiene que llevar muy pocos componentes, pero tienen que estar todos. Y muchas veces nos falta algunos de estos componentes. Ahora, cuando os explique los ingredientes, os diré exactamente cuáles son estos componentes que tiene que tener y si vuestra opción es comprarlo en el super, que también es una opción muy buena, cada uno a lo suyo, tenéis que fijaros sobre todo en la etiqueta y ver que realmente cumplan las necesidades para que no solamente bebáis agua, sino que realmente os estéis hidratando correctamente y estéis reponiendo todo eso que vais perdiendo durante el entreno. Si a vosotros os gusta un isotónico natural, podéis beber agua de coco. A mucha gente no le gusta por el sabor, pero también lo que podéis hacer es edulcorarla, digamos, con frutas o de alguna manera que tenga un sabor, o hacerla un poco más ácida porque es muy dulce. Entonces, bueno, probarla y os irá muy bien. Es un gran isotónico. El problema que puede tener es que es cara. Entonces, yo lo que quiero enseñaros es un isotónico que podéis hacer en casa que se os va a conservar en la nevera durante 3-4 días y que es muy barato y fácil de hacer. Para ello lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente. Para hacer un litro, cogeremos unos 800 mililitros, 800, 850... No hace falta que vayamos aquí exactamente a las medidas. De agua, mirad que el agua no sea fría, que sea natural, porque ayuda mucho más a diluir todos los ingredientes que vamos a poner ahora. Luego lo que vamos a necesitar también son limones. Podéis hacerlo con sabor de limón o con sabor de naranja. El limón tiene unas propiedades y las naranjas tienen otras propiedades. Son muy parecidas. Si queréis, haced como yo. Lo que he hecho ha sido poner un limón, un limón grande, y por otro lado he puesto también una naranja. De esta manera tengo las propiedades de ambas frutas y me queda un sabor que a mí me gusta mucho, pero eso ya depende a gusto de cada uno. También vamos a necesitar sal, que tiene que ser o sal marina o sal de la montaña, es decir, sal del Himalaya. Esta que veis que es de color rosado, es sal del Himalaya que tiene muchísimas propiedades. Vamos a necesitar también bicarbonato sódico, el bicarbonato de toda la vida. El bicarbonato tiene muchísimas propiedades, incluso se ha demostrado en algunos estudios que puede retardar lo que sería la aparición del lactato. Entonces eso lo que nos ayuda es que no tengamos esa sensación de cansancio de manera tan rápida, incluso nos ayuda a todo el proceso de recuperación de después. Y por último, nuestra miel. La miel de toda la vida, que sabemos que es rica, que tiene cantidad de propiedades. Al lío, lo que os he dicho, en el agua lo que hacemos es verter la naranja, vertemos el limón, luego por otro lado, lo que haremos es poner una cucharadita de sal, pero que se arrasa. Luego lo que pondremos es media cucharadita de bicarbonato de estas. Ahora vamos a por la rica miel. De la rica miel vamos a poner... Espera, vamos... Ay, me da ganas de... De comer de la miel. De la miel lo que vamos a hacer es poner dos cucharadas para seguir con la misma medida. Dos cucharaditas que estén bien rebosantes o lo que podemos hacer es una cucharada sopera. Si ponéis un poquito más, tampoco pasa nada. Pensad que cada uno de estos elementos nos va a proporcionar lo que os he dicho antes. El bicarbonato y la sal nos va a proporcionar las sales minerales. La miel lo que nos va a proporcionar va a ser esa parte de hidratos de carbono, azúcares rápidos, pero aparte buenos. Si ponéis azúcar convencional perdemos muchísimas propiedades que no vale la pena. Entonces, cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer... Fijaros, qué buena pinta que tiene. Lo que vamos a hacer es mezclarlo. A ver si tengo aquí una cucharadita de estas. Lo vamos a mezclar bien y si lo que queréis es tomarlo ya entero que digo, no, no, si tengo un entreno largo lo ponéis directamente ya en vuestro botellín. Pero en el caso que podáis hacer un poco más porque como os he dicho esto dura perfectamente tres días, incluso cuatro, en la nevera, lo que podéis hacer es pasarlo a un tipo de botella que cierre hermético que así se aguantan mucho mejor las propiedades y que es lo que os voy a hacer yo ahora. Y cuando esté cerrado lo podéis acabar de agitar. Yo lo que voy a hacer es ponerlo en la nevera. Lo voy a dejar refrescar en la nevera así mañana cuando me vaya a entrenar lo voy a tener fresquito y bueno y va a ser mañana cuando lo voy a poner ya en este botellín. Y no os olvidéis, la semana que viene volvemos con estos productos, estas recetas de alimentación para deportistas. Voy a haceros un gel. Muchas veces ese gel que tenemos que ir comiendo y que tenemos que ir tomando durante el ejercicio. Y la otra, barritas. Así que muy atentos y nos vemos la próxima semana. Un beso.